Lo que acabo de comentar con los consejeros es que el PREP sigue funcionando. O sea, toda la parte del proceso de acopio, de captura y digitalización continúa, también de publicación. Donde tuvimos un problema fue en la parte de publicación, donde los servidores, debido a la cantidad excesiva de consultas, empezaron a alentarse y a presentar fallas en la presentación de resultados. De forma tal que decidimos detenerlos para empezar a atacarlos de raíz. ¿Ustedes lo detuvieron? Nosotros detuvimos. ¿A qué hora lo detuvieron? Fue aproximadamente, fueron en periodos discontinuos, fue en la madrugada, por ahí como de 4 a 5 de la mañana y después de 7 a 8 más o menos. ¿Y a qué hora lo van a reanudar? Vamos a reanudar lo que estamos viendo ahorita para que se reanude la brevedad. ¿Por qué ahorita está caído? Está ahorita, todavía no se presenta la solución. ¿Qué avance tienen de publicación y de captura? Llevamos más del 77% en gobernador de captura. ¿67% de captura? 77% al día de hoy, en este momento más del 77% en gobernador y algo similar en diputados y ayuntamientos. ¿Y de publicación? ¿Y de publicación? ¿Y de publicación? No, eso me refería a la publicación. ¿Eso es el 77% de captura? De captura publicada. Ah, publicada. ¿Y solo de captura? Digamos de lo que ya está listo para presentar. ¿Cuánto es lo que ya está listo? ¿El 77% que lleva la delantera, señor? Está el representante del PAN. ¿El PAN? ¿Por cuántos puntos arriba? No recuerdo sencillamente, le diría ahorita. No recuerdo, pero sí va. Oiga, señor, acerca de un presunto ciberataque que mencionó un consejero en la mañana, ¿qué información tiene? Estamos analizando si fue un ciberataque o fue simplemente la cantidad enorme de... Que puede ser también producto de... O sea, no lo descartamos, pero estamos analizando si fue eso, un ciberataque o simplemente los recursos fueron insuficientes, los recursos informáticos. ¿En cuánto tiempo ya estará todo normalizado, señor? Estamos trabajando para que esté a cuanto antes. O sea, decirle ahorita un tiempo... ¿Tiene un tiempo estimado? Estamos estimando ahorita entre una media hora, mucho, una cuarenta minutos, si queremos que ya... ¿Y ya va a fluir normal? Es la idea, es la idea, que ya ustedes tengan... ¿Ya se podría ver normal en la página, por ejemplo? Es la idea, que tenemos que ya tengan la ciudadanía... Con lo que se había ofrecido, igual de cada diez minutos se iba a estar acostumbrado. Los cortes, sí, los cortes de información, exactamente. Es la idea. ¿Usted quién es, perdón? Yo soy el, digamos, el responsable del proyecto. Sí, pero su nombre es Pablo Vera. Ingeniero Pablo Vera. ¿Pablo Vega? Vera. Ah, Vera. ¿Cuál es el nombre de él? Eh, García. Vera García.